Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Dos cuerpos entrelazados Esperemos todos los inviernos Bésame En mis labios hallarás calor No sé entender La lluvia de papel Como tiemblo por ti Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vida voy dentro de ti Yo no te pido la luna Tan solo quiero un momento Que rescatar esta piel Y robar esa estrella Vemos tú y yo A la serie de la jornada Hola ¿Qué? ¿Te vas de viaje otra vez o qué? No Me voy pero de la casa Tu tía me echó ¿Qué? ¿Cómo así que te echó? A ti ya conoces a Soledad No sé Últimamente anda como rara Es como si quisiera rehacer su vida ¿Pero cómo así, tío? Mi tía se enloqueció ¿Cómo prefieres estar con...? ¿Estar con qué? Con... No, con... Como loca Como chiflada, mi tía Sí, sí Tú conoces a Soledad Un día Amanece con el mejor semblante Y al día siguiente Quiere matar a todo el mundo Sí, es verdad Pero te tuvo que dar razones O más bien Tú le has dado motivos, tío Tú tienes perdón a Rosita Rodrigo, ¿cómo se te ocurre? Soledad es la única mujer en mi vida Bien, ¿entonces qué vas a hacer? ¿Para dónde te vas? Pues, para un hotel Pero tú ya sabes cómo a Soledad En un par de días se le quita la rabia Y empieza a llamarme para que vuelva ¿Verdad? ¿Y por qué sabes cuándo días a Rodrigo? ¿Acaso tú sabes algo que yo no sé? No Hola Yo te quería hacer una pregunta Tú, honestamente, ¿qué opinas de mi decisión De terminar con Tatiana? Bueno Francamente, después de la noche Me parece lo más acertado Si tu corazón está con Juanita ¿Para qué darle más vueltas a esa relación con Tatiana? Sí Yo igual te quería pedir excusas Por mi comportamiento de la noche Yo no los quería hacer sentir mal No tienes que pedir excusas Tú sabes perfectamente Que tarde o temprano eso tenía que pasar Sí, pero igual me siento como un zapato, Elvira Yo lo que hice fue absolutamente innecesario ¿Y ahora que estás dejando el juego del compromiso ¿Qué vas a hacer con Juanita? ¿Cómo así? ¿A qué te refieres? Bueno, ¿cuáles son tus planes con Juanita? ¿Planes? Elvira, ¿cuáles planes? No hay ningún plan Entre Juanita y yo no hay absolutamente nada No sé si te enteraste, pero ya me sacó Me arrancó de su vida Ya no quiere tener nada conmigo Alejandro, estás hablando como un enamorado Anoche cuando te vi salir corriendo detrás de ella Dije, no, este hombre va decidido a declararle su amor Bueno, si eso fue justamente lo que hice, Elvira Lo único que me faltó fue hincarme de rodillas y rogarle Mira, yo casi me tiro el matrimonio de Carolina ¿Y para qué? Para nada Juanita no quiere tener nada conmigo Alejandro, no te apresures Acuérdate que el amor y el afán no ayuda para nada A lo mejor la tomaste por sorpresa y todavía ya está en shock No, 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 Elvira Ahí no hay caso Juanita no quiere estar conmigo Y yo no la puedo obligar Esa es la realidad No seas tan terco, Alejo Yo estoy segura que Juanita también está sufriendo como tú Y si te hablo con dolor, te hablo con el dolor de una mujer que está enamorada Yo te lo aseguro Aproveché ese viaje para que se haga una limpieza Para que se saque del pecho todo eso que me la atormenta tanto, mamita Tiene tanta razón, mamá Y voy a llegar como nueva ¿Estoy segura? ¿O lo va a intentar? No, no lo intente, mi amor ¿Sabe qué? Concéntrese Concéntrese en su carrera En su futuro, mamita En usted Que nada me la margue Que nada la indisponga Venga para acá Venga, yo le doy un abrazo ¿Cómo está, Magali? ¿Bien? Bueno, ¿cómo sigue Sandro? Pues todo bien Ya por lo menos está fuera de peligro Y simplemente estamos esperando a que nos autoricen la salida Menos mal Eso quiere decir que ya nos podemos ir tranquilos, ¿cierto? Ajá Eh, no Primero Primero yo quiero esperar a que salga Sandro Juanita, qué pena tener que afanarte Pero de verdad no tenemos tiempo ¿Sí? Carlos nos está esperando ya la emisora Váyase Pero Diego, ¿cómo así? Yo pensé que teníamos más tiempo Sí, ya no Pero Carlos quiere que hagas la entrevista ya Y de ahí salimos directo al aeropuerto Váyase que yo le termino de alistar la maleta, mamita Váyase Está bien, está bien, está bien, mami Me voy Vamos, vamos Dios me la bendiga Te voy a ir Te voy a ir Te voy a ir Vamos, vamos, vamos Yo la llamo cualquier cosa Sandro, perdón por ser tan intensa Pero es que no se preocupa Se imagina si a usted le pasa algo Su mamá se muere Tranquila Mire, Susana Yo ya entendí que usted lo único que estaban buscando era mi bien Y bueno, sí Yo la embarré Yo la embarré Estaba embobado con esa vieja Y ya Qué pena por lo que le dije hace un rato Pero es que me da mucha rabia verlo así por culpa de esa vieja Gracias por venir a visitarme, en serio Mire, yo sé que me he portado tan mal con usted, Susana Y yo quería decirle que se me perdone Mire, yo no quiero que dejemos de ser amigos No No, Sandro, yo no tengo nada que perdonarle Mire, yo a usted lo quiero mucho, no se imagina, usted es como mi hermano Bueno, menos mal llegaron Estamos justo a tiempo, Juanita Mientras usted hace la entrevista, yo cuadro con Diego lo del viaje Tenemos un día muy apretado Tenemos el tiempo justo Diego, mi asistente de Cartagena Ya yo hablé con él, él los va a estar esperando Ustedes tienen el tiempo necesario para hacer una pasada Una prueba de sonido Todo ya está cuadrado Ustedes no tienen nada que preocuparse, oye Bueno, ¿está lista mi estrella? Ay, hola, Kike ¿Cómo vas? Hola, claro que sí Esta es toda tu hija, oíste, Juanita Enamóralos con ese carisma que yo sé que manejas Claro que sí Bueno, Diego, vamos a mi oficina y termino de explicarte el itinerario del viaje Ven Sigue, por favor Gracias ¿Cómo estás? Bien, gracias Ah, bueno Estamos listos, ¿no? Apenas regresemos de comerciales Vamos contigo ¿Nerviosa? Un poquito No, pero ¿por qué? Todo va a salir muy bien Además, no sabes lo que ha sido tu canción La gente está enloquecida ¿De verdad? ¿De verdad? Uy, qué buena noticia Sí, ponte Los áltimos Bien amigos, regresamos a nuestro programa llenos de sorpresas Esta mañana nos acompaña en cabina una verdadera promesa de la canción nacional ¿Qué digo? Internacional Señoras y señores, está con nosotros nada más y nada menos que la bella Juanita Román Pero ustedes ya deben saber perfectamente de quién estoy hablando Porque desde que dimos a conocer su tema La Maldita Primavera Los teléfonos de esta emisora no paran de sonar pidiéndola, señores Juanita, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Kike, muchas gracias por la invitación Bueno, ¿qué se siente? Cuéntame, saber que hoy en día tu canción es la favorita del público No, pues no lo puedo creer, estoy emocionadísima Y le quiero dar las gracias a toda la gente que me ha apoyado, que ha creído en mí Y los invito a que sigan pidiendo la canción Estamos seguros de eso Y a la gente que nos está oyendo desde Cartagena, les tengo una súper, súper noticia Juanita se va a estar presentando mañana en la plaza de la aduana de esta hermosa ciudad Así es que los que no tienen aún sus boletas, corran a comprarlas Para que no se vayan a perder de esta hermosa mujer encima del escenario Bueno, Juanita, hay oyentes que quisieran saber algo más de ti Cuéntanos algo, no sé, estudias, trabajas, tienes hijos Estudio, trabajo, trabajo y trabajo Pues en este momento estoy dedicada 100% a la música Y la verdad no tengo tiempo para nada más ¿Cómo así? No puedo creer que una mujer tan hermosa como tú y con tanto talento ande por ahí solita Pues la verdad estoy muy bien acompañada Pero de un grupo de gente increíble De músicos maravillosos que me han ayudado y que me han apoyado muchísimo Y gozándome ese momento de mi carrera ¿Cómo está ese corazoncito? ¿Estás engoviada, casada, con planes de matrimonio? Cuéntanos algo Pues estoy sola, sí, sin compromiso Ni siquiera un pretendiente Ni uno No, no, yo insisto, Juanita, yo insisto Estoy seguro que al menos debes tener cuatro o cinco pretendientes Además tienes una cara de enamorada que te delata ¿No es la verdad? ¿Quién es ese misterioso hombre que le quita el sueño a Juanita Román? Pues en realidad, ahí hubo una persona Pero ya no está, ya esa historia se acabó ¿No tuvo cierto tejo de tristeza en tus palabras? Al parecer todavía no has podido olvidar a esta persona ¿Puedo preguntar qué pasó para que sufriera este desengaño? Pues yo creo que de pronto las mujeres somos muy distintas de los hombres en ese sentido Porque yo cuando me enamoro, lo grito a los cuatro vientos Y pues esta persona no supo aprovechar la oportunidad y la perdió ¿No se decidió? No Bueno, señor indeciso, si nos está oyendo Déjeme decirle que perdió la oportunidad de su vida Tener una mujer con tanto talento y tan hermosa a su lado Oye, ¿tú qué haces ahí? ¿No deberías estar en el bar haciendo inventario? Déjame comer por lo menos, tía Además tengo tiempo de sobra Oye, ¿sabes qué? Me enteré de todo lo que está pasando con mi tío Fernando Y quiero que me digas la verdad, por favor ¿Tú te piensas traer a vivir a esta casa de Archibull? Por favor Mira, Rodrigo, ocúpate de tus asuntos Porque yo veré qué hago con mi vida, no te metas Bueno, yo sé que no tengo derecho a meterme en tus asuntos, ok Pero estás exagerando, de verdad, mi tío está re mal Lo que pasa entre Fernando y yo es exclusivamente entre nosotros dos Tú, por favor, matete al bargen Yo sé que no querías abrir hace rato Y que las cosas no están funcionando entre ustedes dos, tía Entre Fernando y yo nada funciona ¿Sabes qué? Me preocupa realmente que esto sería muy tenaz si fuera todo por... Ay, ¿por qué? ¿por qué? Por amor Sería tenaz donde tú te llegues a enamorar de Archibull Porque ahí sí sería... Papá, ya hay un escándalo feo Ah, me voy a limpiarme Vladimir, discúlpame por llegar a esta hora Espero no haberte despertado, ¿no? No, 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 en absoluto Sigue, siéntate Sí, yo estaba tomando buenas botquitas Para primero olvidar penas Y segundo, después poder dormir como bebé en brazos morfeo Cuéntame, ¿Tatiana está? No, no está, ya salió No dijo dónde iba Pero claro, yo supongo que quiere estar sola Porque todo esto que pasó, nada fácil Nada fácil ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Dicesme nadie contótele? No Alejandro terminó Acabó relación, terminó Acabó con Tatiana No va más, terminando, finito No tenía ni idea, Vladimir Sí Pobrecita Tatiana debe estar destrozada Ah, primera vez rompen corazón esa mía, Tatiana Eso duele muchísimo Yo creo que duele más me que duele ella Yo no sé si sirva esto de consuelo Pero a mí me pasó lo mismo No, no digasme que tú Sí, Soledad también me pidió el divorcio Ah, pues, acertítelo, ¿no? Sí, yo sé, Vladimir, ella también Pero al parecer no le puse atención Bueno, a ver, nosotros nos sentamos aquí Tomamos unos botquitas Yo te doy consejitos Yo soy muy bueno para esto de problemas, amor La verdad, Vladimir, es que tengo que salir volado Pero por lo menos tomate uno Yo sé, vodka es remedio infalible contra males de amor Yo te digo esto porque yo sé No, porque mira, te cuento Cuando mamá Tatiana Vladimir, Vladimir, de verdad, tengo que ir ya En otra ocasión nos tomamos unos botquitas de verdad Muchas gracias Buenas noches Buenas noches No, no, no he interesado problema este mamá Tatiana Uff Muchas gracias Chicos, vengan ¿El coordinador? Chicos Bueno, entonces Nos vamos así Miguel, Ringo y Favo en la 301 ¿El quién es? Niki, Leslie y Deyanira en la 302 No, pues obvio que comparto habitación con las chicas Santaja está bacana A ver si nos conocemos, ¿no, Niki? Ay, tan bonita Me parece muy bien para ver Si así por fin ustedes animan las perezas Muy bien Qué monos A ver, ustedes Muchachos, por favor Nos vemos aquí en una hora y media Sí, descansen y nos vemos aquí puntuales Vale ¿Qué habita? 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 No, lo que pasa es que estoy cansada Sigue agotada el viaje No, ¿sabes qué? No te creo Yo te conozco ¿A ti te pasa algo? Cuéntame No, no vale la pena Juanita Cuando uno se siente mal Pues es bueno hablar con alguien ¿Sí? Y si no te puedo ayudar al menos Bueno, sí, de pronto tienes razón Entonces Hablimos después de la prueba de sonido ¿Le parece? Ok, perfecto Bueno, pues Chao Juanita Mi corazón me da mucha pena contigo Decirte lo que te voy a decir Pero es que todo el mundo anda hablando De lo que pasó en la boda Ay, Marianita, por favor Sí, déjame descansar de los chismes No me tortures más con eso Pero es que yo no te quiero torturar, ¿entiende? Yo lo que quiero es que estés preparada Por si alguien te llega a decir alguna cosa Tú no quedes como una boba Bueno, tú simplemente Si oyes algún comentario Dices que Alejandro y yo estamos muy bien Y que nos vamos a casar como estaba planeado ¿De verdad? Claro que sí Estamos muy bien Ah, no, pero claro Pues porque eres una boba Eres una ridícula Que le pasa a todas las marranajas Hace tonto todo lo que te hace, oye No, señora Es porque tengo un novio maravilloso Que tuvo un mal momento Y ya Y ya Y ya no lo tiene Claro que no Eso es lo que te estoy diciendo Bueno Entonces me tienes que contar con pelos Y señales todo lo que ha pasado, querida Porque no te creo nada Simplemente Alejandro tuvo un desliz con esta vieja Ya La trató de zafar Y resulta que ella pues lo amenació con renunciar Lo de anoche fue simplemente una conversación de negocios Nada más Perdóneme mi amor que te diga Pero es que las cosas de negocios se abran en las oficinas Esto más bien parecía ahí como una persecución loca Entre amantes Ay, por favor Mariana No seas tan odiosa Sí, ya No era ninguna persecución Simplemente que ya empieza la gira de cantante hoy con Carlos Medina Y pues Alejandro no podía que dejar que ella renunciara en ese momento Eso es todo ¿Y entonces qué? ¿No te dejaron por ninguna mujercita sin clase? No, por supuesto que no Lamento defraudarte Ay, tampoco Pues yo estoy feliz por ti, obviamente Lo que no entiendo es qué haces aquí en mi casa entonces Porque pues pensé que era que te venías a desahogar por alguna cosa o no sé Para nada Simplemente necesito un doctor ¿Un doctor? Sí, un doctor Uno que no haga muchas preguntas, eso sí Ay, por Dios, qué misteriosa Mariana, es para una amiga No es para mí Ay, sí Siempre Como ya es costumbre Día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos, simplemente amigos y nada más Pero ¿Quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos? Si cada quien diga una noche en fin un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor A ver, mi amor, se tomó todo el caldito Muy bien, ¿quiere más? No, mamá, gracias Bueno, pero esto ya le hace bien Ya vengo Voy a llevar esto a la cocina ¿Cómo se siente? Como un imbécil Y Sandrito no diga eso Mira, a mí no me diga Sandrito, ¿sí? Ni venga a consolarme y tampoco me trate como un niño camiso Me desespera ¿Vamos a terminar odiándonos? ¿Usted sigue con el cocinero, ¿esí? Bueno, tampoco sea grosero Y sí sigo con ese cocinero Y estamos muy bien y estoy muy enamorada ¿Ah, sí? Sí Ah, bueno Entonces no juegue a hacerme amiga porque yo no quiero, ¿listo? A mí déjeme solo con mi estupidez y ya Y otra cosa Ni me trate ni como su amigo Ni como su hermanito ¿Eh? ¿Qué? Listo Gracias por el dato ¿Será que cobra mucho? No sé, realmente eso depende Depende de cuánta información me des Y pues yo hablo con él y le pido un descuentico No me digas No te voy a dar ninguna información Es privada, es para una amiga muy cercana Y no puedo decir nada Hay que dártela como seas de misteriosa Siempre he sido misteriosa Además hay que respetar a la gente, Mariana Ah, bueno Entonces ni para qué te cuento el chisme con el que me llegaron Ay, eso sí es trampa Oye, me ven ¿Es cierto que Soledad ha hecho a Fernando de la casa? Ah, no Que yo sepa, no Pues lo que dicen por ahí es que ella como que se huele Que el tipo tiene un amante Es que por eso lo echó La gente como es Es que no tiene nada que hacer Por supuesto que no tiene un amante Fernando es el hombre más juicioso del mundo Ay, mi amor, a ver Los hombres juiciosos no existen Si no pregúntale a esta novia Ven, ven, en serio Pero, pero No tiene ningún amante Ni nada que tú sepas por ahí Que no No tiene ningún amante ¿No entiendes? ¿Por qué te tienes que inventar esas cosas? Uy, es que lo que me inventé no fui yo Eso es lo que andan diciendo Perdón Yo sé que es tu amigo Pero tampoco Óyeme ¿No le quieres dar a tu novio una racioncita de su propia medicina? No sabes Tengo un chico por ahí que parece un postrecito delicioso para comérselo Ay, no, Mariano ¿Sabes qué? Gracias por el dato Yo mejor me voy Tú ya me hiciste ponerte malas ¿Voy a esta? No ¿Estás a tu rana? ¿Voy a esta? Bueno, ahora sí, Juanita Cuéntame por qué estás tan triste Es que Metí la pata, Diego Me enamoré de Alejandro Y lo peor de todo es que no puedo hacer nada Porque él es un hombre comprometido Y yo no soy capaz de dañar un compromiso matrimonial Pues no hable de tu parte, Juanita Sí, porque es muy difícil encontrar a alguien que piense como tú Sobre todo en este mundo donde todo el mundo pasa por encima del que sea Con tal de conseguir lo que quieres Eso es muy bonito Sí, pero yo lo hice pensando en hacer lo correcto Pero me duele Me duele saber que Que no lo voy a volver a ver Sí, yo sé perfectamente por lo que estás pasando, Juanita Sí, yo te entiendo Yo sé cómo se siente Pero tú no puedes dejar que esto te vence, Juanita Tú tienes que seguir con tu vida ¿No te parece? Sí, pues es mucho más fácil decir qué hacer Ay, Diego, mamá Yo le confieso que Que no tengo ánimo ni para levantarlo Y sin embargo me toca poner mi mejor cara cuando estoy en el escenario Eso es muy difícil Estos días Digamos que estos primeros días van a ser muy difíciles para ti, Juanita Pero pues Vas a ver que después de un par de canciones De un par de conciertos Tú vas a estar Vas a estar mucho mejor, Juanita Vas a estar tan metida en lo tuyo que te vas a olvidar de Alejandro Pues ojalá Porque no sé qué voy a hacer Vas a ver que va a ser así, Juanita En serio Y yo voy a hacer todo lo posible para que eso pase Confía en mí, de verdad Yo quiero que tú sepas que De hecho te lo voy a repetir, Juanita Tú puedes confiar en mí De verdad En mí vas a encontrar a un amigo incondicional Eso lo sabes, ¿cierto? Te dejo para que descanses, ¿vale? Ay, gracias, Diego Tati Teníamos razón Juanita está re enamorada de Alejandro No, pues, era justo lo que necesitaba escuchar Para que se me arreglara el día No, pero espérate un segundo Que no he terminado de contarte Ella está enamoradísima de Alejandro Pero eso no quiere decir Que se va a meter en la mitad de tu relación con él Así que tú tranquila Continúa con tus planes Como lo has venido haciendo Que estoy seguro Que ella no se va a meter más en tu camino Bueno, mal le vale Ah, Elverita Gracias a Dios, encuéntrate, ¿sí? Tenemos que hablar Asunto importantísimo Bueno, siéntate ¿Quieres tomar algo? Pues, sí Vodquita sentaría Caería de perlas este momento Pero, no, gracias, no Ay, ¿qué te pasa? ¿Pasó algo? Elverita Tú eres única persona Este mundo Puedes ayudarme Tú tienes que interceder Con Alejandro Debes mostrarle error suyo ¿Sí? Él no puede abandonar a Tatiana Por irse a meter en camastro De esta cantante popular Eso sería gravísimo error Él arrepentirse el resto de su vida Nadine, tú tienes que entender Que Alejandro no dejó a Tatiana por Juanita Bueno, claro que sí Es única explicación posible Nadie deja a una mujer espléndida Maravillosa como hija mía, Tatiana Si no es por un capricho sexual pasajero Pero este capricho sexual pasajero Va a causarle mucho daño A hija mía, Tatiana Tú tienes que decirle, Alejandro Que por favor no meta patas Que sepulte Que olvide Que sepulte En tierra a esta otra mujer ¿Sí? Por favor Yo lo siento mucho, Vladimir Pero yo no puedo ayudarte con eso Yo no puedo obligar a Alejandro Que ame a Tatiana Ni podemos obligarlo A que esté con ella Elverita Tú no puedes abandonarme en esto Yo contaba con ti No, Vladimir En este caso no puedes contar conmigo Lo siento mucho ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien Sin engañar Porque a mi puerta el amor Nunca volvió ¿Aló? Buenas noches, señorita Juanita Llamo para avisarle que ya llegó su carro Perdón, yo no estoy esperando ningún carro Será... De pronto es una equivocación Qué pena, doña Juanita Tengo entendido que son instrucciones De don Carlos Medina Bueno, pues entonces dígale que... Pues que me espere diez minutos y ya va ¿Bueno? Bueno, sí señora, yo le digo Que por favor la espere diez minutos y ya va Señorita, buenas noches Su carro la está esperando Gracias Buenas noches Buenas noches, señorita Juanita ¿Y Carlos? Yo pensé que estaba aquí No, él no vino, no sé Ah ¿Y será que... Estará esperando en algún sitio? ¿A dónde vamos? A ver, tengo instrucciones directas Para llevarla a un restaurante Pero yo ya comí Me enteré de lo que pasó con Alejandro Ajá ¿Sabes qué? No quiero hablar de eso ahora Me imagino que también vienes a hablar de tus cosas Pero... Dejémoslo para mañana, ¿sí? Además, no me gusta que te vean aquí a esta hora ¿Y qué tiene de malo que venga a esta hora? ¿Cómo que qué tiene de malo, Fernando? Pueden haber chismes La mitad de nuestros amigos está buscando quién es tu amante Pues con mucho gusto yo lo respondo A mí me importan un carajo los chismes, Tatiana Bueno, pero a mí no ¿Y sabes qué? No quiero hablar ahora Así que hablamos mañana Y mañana miramos a ver Cómo arreglamos Porque ya sé que te echaron de tu casa, ¿sí? Espera, espera Escúchame, por favor Ay, Fernando ¿Por qué no puedes entender? Es tan difícil entender Que quiero estar sola No quiero estar con nadie Respuéltame eso Tatiana, no me voy a ir de aquí Por lo menos No sin ti ¿No? Eh Ya me cansé de esta farsa ¿Y sabes qué? Yo lo único que quiero es estar contigo No volviste loco, ¿ok? No, no Es lo más cuerdo que he hecho en mi vida Tatiana Empaca tus cosas Y nos vamos los dos Por aquí, por favor Juanita, le pido Que no diga nada Y solamente escuche Lo que quiero decirle Tú eres una mujer libre, mi amor Yo también Esta es una oportunidad Para los dos ¿Ah? Es una buena oportunidad No tenemos que ocultar más Nuestro amor Podemos hacer lo que se nos dé la gana Ay, por favor ¿Te volviste imbécil o qué? Qué buena oportunidad Para hacer esto, por favor Es lo peor que nos ha pasado ¿No ves que estamos perdiendo Todo el trabajo que llevamos haciendo hace tiempo? No, si lo ves como yo lo veo Esto no tiene por qué ser una derrota Eso tiene que ser una oportunidad Mi amor Podemos empezar de ceros Tú y yo En otro país Sí, ¿y cómo? ¿A qué país? ¿Has pensado que nos podemos ir? Mira Compré dos tiquetes A Madrid Para que nos vayamos hoy mismo Ay, qué bueno, Fernando Mira El sueño de mi vida Es ser pobre en Europa No, por plata no te preocupes Mira Con esto Podemos llegar allá Comenzamos Montamos un negocio Y después miramos a ver qué es lo que pasa Con eso nos va a alcanzar Para exactamente vender empanadas en el retiro Estoy segura No, no seas así Eso no va a pasar Yo lo tengo todo muy bien planeado Confía en mí Mira, ¿sabes qué? Yo creo que es mejor Que dejes de tener tantas fantasías, Fernando ¿Por qué no vas y le pides que acabo a tu esposita Que esto es más fácil? No Yo no pienso volver a ese infierno En el que estaba viviendo con Soledad Yo ya lo tengo muy claro Yo no quiero pasar un día más de mi vida sin ti Hazme caso Hazlo por el amor que nos tenemos los dos Por favor, di que te vas a venir conmigo No me digas que no Juanita, yo cometí un error Yo fui incapaz de reconocer lo que estaba sintiendo Fui incapaz de oír lo que me estaba diciendo mi propio corazón ¿Y sabe por qué? Por una razón muy sencilla Por miedo Por el mismo miedo que seguramente usted también sintió Pero mire, yo quiero acabar con eso ya Yo no quiero cometer los mismos errores Yo quiero que a partir de ahora todas las cosas cambien Pero ¿y cómo pueden cambiar si usted sigue con Tatiana? ¿Usted cree, Juanita, que si yo estuviera con Tatiana Estaría aquí en este momento frente a usted? Déjeme, le cuento algo Yo terminé mi relación con Tatiana Yo no le quiero causar daño Pero tengo que ser sincero con ella Y la realidad es una sola, Juanita Es que ella no es la mujer que yo quiero Porque la mujer que yo quiero Es usted, Juanita Yo a usted La amo La amo Y seguramente me demoré mucho tiempo en darme cuenta de esto Porque esto para mí es territorio desconocido Yo nunca había sentido por otra persona lo que siento por usted Es algo nuevo para mí Y yo creo que yo lo supe desde la primera vez que la vi Yo creo que sí Pero solo me di cuenta hasta que empezamos a compartir tiempo Y compartir cosas y experiencias Y cuando usted me enamoró con sus detalles Y con un perro caliente Y con un paseo por el centro de Bogotá Y por una sonrisa Y una mirada Y todo eso me enamoró Y por eso estoy aquí, Juanita Porque yo no me puedo dar el lujo De perderlo a usted Yo no puedo vivir sin usted Yo no quiero vivir sin usted Yo quiero pasar el resto de mis días A su lado O sea, usted ¿De verdad quiere estar conmigo? Sí Sí Yo quiero que usted Se case conmigo Yo sé que usted Puede ser terca E impulsiva Pero le pido, Juanita Por favor Que se detenga Un momento Un instante E indague en su corazón Cada lo que está sintiendo Porque yo vine aquí Voy a quedarme con usted Por el resto de mis días Voy a salir Inmediatamente de su vida Y que no me vuelva a ver Yo no me voy contigo Lo siento, Fernando Mira, yo por más que te quiera Yo no puedo hacer eso Entiéndeme Mira, lo que yo quiero en la vida Tiene nombre propio Y yo voy a seguir luchando Por lo que yo quiero Además, yo no voy a renunciar Así de fácil a Alejandro Pero yo te puedo dar lo mismo O mucho más que él Aquí hay poco dinero Pero dentro de un tiempo Vamos a tener mucho más Te lo aseguro Ay, por favor Tú sabes muy bien Que eso nos va a alcanzar dos meses Yo estoy acostumbrada A vivir bien Fernando, mira Quiero que sepas una cosa Yo no voy a cambiar La fortuna de Alejandro Por una promesa tuya Tatiana, yo te estoy pidiendo Que confíes en mí Y que por primera vez Hagamos las cosas a mi manera Y yo te estoy diciendo Que no lo voy a hacer Esta es una batalla Que yo no he perdido Y yo me voy a quedar aquí Peleando por Alejandro Y peleando por lo que es mío Además Ahora sí que necesitamos Esa plata ¿O qué? Ahora que tu mujercita Te echó de la casa De que vas a vivir ¿Ves? Mira Lo mejor que podemos hacer En este momento Es calmarnos, ¿sí? A ver, calmémonos Pensemos bien Qué vamos a hacer Pensemos todo Con cabeza fría Y así calculamos Cuál va a ser Nuestro próximo movimiento ¿Cuál va a ser Tu próximo movimiento? Porque a ti te parece Importar muy poco Si estoy yo o no estoy Oye, pero ¿por qué No puedes pensar Por una vez en la vida Que yo también hago esto por ti? No nos digamos mentiras Tatiana Ay, mira Y no te me pongas Ahora dramático tú, ¿sí? Yo lo que más necesito En este momento Es que tú me apoyes Ah, bueno, perfecto Tampoco te voy a rogar, ¿sabes? Y te lo voy a decir así Muy clarito O tú estás conmigo En este momento O nos separamos para siempre Tú decides Es que yo no entiendo ¿Qué le pasa a usted, Alejandro? Se me acaba de romper Con un compromiso Y me está pidiendo Mi matrimonio ¿Usted no se quiere Casar conmigo, Juanita? No me hace eso ¿Y entonces? Mire, si usted No está sintiendo Lo mismo que yo estoy sintiendo En este momento Bien Usted me lo dice Y yo me levanto Y desaparezco de su vida Y no me voy a volver a ver Le juro Es que yo no puedo hacer eso ¿Y por qué no? Usted sabe mejor que yo Que yo no puedo hacerlo Dígame, Juanita Por favor, mire Dígame que en este momento Mi vida está pendiendo De un hilo Así que por favor Dígame Usted sabe que yo me muero Por usted Yo a usted lo amo Y yo no podría Pasar un solo día Sin estar a su lado Acepto Más No te pido perdón, aunque a veces te llore, te jure, te intenté que nunca más No te pido que calles para que me la guardes, seamos sinceros y Dios dirá Ya no te pido ver, es imposible mirar al pasado y dejarlo pasar No te pido que olvides y a pesar de cero, sé bien que esa noche yo hice mal Una noche de copas, una noche loca, es otro caso, se olvide tu boca Manché tu imagen, me perdí yo sola y esta es la historia Ay Alejandro, pasé la noche más feliz de toda mi vida Muchas gracias No, el que tiene que dar las gracias, soy yo Gracias Pero y qué va a pasar de aquí en adelante Bueno, de aquí en adelante vamos a ir a desayunar, después podemos salir a dar un paseo Estoy hablando en serio Pues creo que nos vamos a dedicar a ser felices, ¿qué te parece? Pero y a pesar de... A pesar de todo, a pesar de los obstáculos, de las dificultades, estamos aquí tú y yo juntos en este momento Decisión tomada, vámonos de este país cuanto antes Sí, mira, yo pongo este apartamento en manos inmobiliaria, vendemos los carritos y dos pedaña Colombia Nos vamos a Rusia, ya nos recibe con brazos abiertos, tía Galina y vamos a San Petersburgo Papá, te enloqueciste, yo no me voy a ir para ningún lado Deja de ser terca, por favor, ¿para qué quedarte aquí sufriendo, corazón roto, alma destrozada, babeando por este hombre? Alejandro, no, mejor vamos Rusia, sí, allá olvidaste, Alejandro, consigue este buen ruso, bien trabajador que quiérate mucho Papá, Alejandro es el hombre que yo quiero con toda mi alma, yo no voy a renunciar a él Alejandro no quiere té como tú quieres lo Papá, yo soy la mujer de su vida, mira, tarde o temprano se va a dar cuenta de eso Y cuando pase yo voy a estar aquí esperándolo, mientras tanto tengo que ser fuerte y tengo que tener paciencia Y ya, bueno, esperar a que todo esto pase Y después, pues agachar la cabeza como cualquier persona enamorada haría Hija mía, conmuevenme mucho tus palabras, ¿sabes? Tú, tú eres mejor hija del mundo, tú eres mujer más noble de toda esta vasta, vasta estepa Papá, no te preocupes, Juan, mira, yo soy más fuerte de lo que tú te imaginas Igualita a mamá, cabeza dura, no quiere cambiar ideas tontas Pero bueno, dígote, Tatiana, si tú crees de verdad que Alejandro es hombre de tu vida Bueno, pues puedes contar conmigo incondicional, demente Gracias, yo no sé qué haría sin ti Mira, Juanita, yo no quiero que tengas dudas Todo lo que yo te dije ayer fue de corazón Ay, yo sé, pero es que me preocupa Tatiana Ahora ella cómo va a reaccionar después de que se entere No te preocupes, mira, yo hablo con ella y le voy a explicar todo Y ella va a tener que entender Es que no creo, ahora ella va a creer que tenía razón de sospechar de mí Y peor, va a pensar que yo soy una bruja, que por culpa mía, lo sé, para ustedes dos, ¿no? Nada de eso, si aquí hay alguien responsable, soy yo Yo fui el culpable por no haber dicho las cosas a tiempo Porque me demoré en decirle lo que estaba sintiendo, Juanita Tatiana es una mujer valiosa Y yo no quiero hacerla sufrir, no es mi intención Pues ojalá ella entienda eso que estás diciendo Ella va a tener que entender, tarde o temprano Pero mira, yo me encargo de eso, Juanita, no te preocupes ¿Y qué tal si hacemos un poquito de tiempo antes de contarle? No, no, no No, yo no quiero seguir ocultando lo que estoy sintiendo No puedo Mira, yo no quiero hacerle daño a Tatiana Pero de todos modos, ella tiene que entender que yo en este momento, ahora, en mi vida estoy contigo Y que esto puede durar para toda la vida, de pronto Bueno, hay algo que me preocupa aún más que Tatiana A tus hijos no les va a gustar para nada que estemos juntos Ellos van a tener que aceptarlo Yo sé que no va a ser fácil, pero todo el tiempo va a estar contigo, mi amor Todo el tiempo Y no vamos a dejar que nadie se interponga nuestra felicidad Ay, pues ojalá